Señora, porque creo que le molesta mucho que le digan señora, ¿no? Señora, señora mala, perversa, no me va a callar, no me va a doblar, no me voy a rajar y hasta las últimas consecuencias. Y respaldo, nuestro respaldo total de Sin Puntos Nicomas Informa y de Sin Puntos Nicomas TV a nuestro compañero, a nuestro maestro, al señor Vicente Serrano. Mire usted, a través de su cuenta oficial en redes sociales, el periodista y youtuber Vicente Serrano denunció a la panista Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, de amedrentar y censurar su voz con apoyo de las autoridades electorales, o más bien de la autoridad electoral de la Ciudad de México. En la misma publicación compartió imágenes de documentos firmados por Bernardo Núñez Yedra, secretario general del Instituto Electoral de la propia Ciudad. Dichos documentos hacen la mención de una sanción al periodista, en la que le solicitan retirar de Twitter una publicación, puesto que según incita a la violencia política contra las mujeres. Hágame usted el favor, vamos a ver este video de Vicente Serrano y regresamos. Y resulta que una notificadora del Instituto Estatal Electoral en mi estado llegó a molestar a mi madre a su casa para llevarle un documento que enviaba la autoridad electoral de la Ciudad de México para su servidor. Ya había adelantado yo hace cosa de un mes que me habían dejado un aviso diciendo que no habían encontrado a nadie, pero que querían notificarme de una situación legal desde la Ciudad de México. Y yo pues obviamente me pitorreé, me pitorreo y me seguiré pitorreando de esta situación porque me parece una locura. Hoy puedo confirmarle que es un intento de amedrentarme, de censurarme y viene de Sandra Cuevas, la alcaldesa panista de Cuauhtémoc, aquí en la capital de la Ciudad de México. Como están en la lona, como están moralmente derrotados, no hayan cómo, no hayan cómo quitarse tanta cobertura que les perjudica. Y como aquí en Sin Censura no nos quedamos callados, yo no tengo ningún reparo en decirle a Sandra Cuevas, señora, porque creo que le molesta mucho que le digan señora, ¿no? Señora, señora mala, perversa, no me va a callar, no me va a doblar, no me voy a rajar y hasta las últimas consecuencias. Mire, de hecho subí un tuit que le agradezco a Manuel Pedrero, a Miri Ibrahim, a algunos otros compañeros que no solamente han retuiteado, sino se han posicionado en torno a este caso. Yo decía urgente, la señora Sandra Cuevas, panista de la alcaldía Cuauhtémoc, compártenle porque me tiene bloqueado, busca amedrentarme y censurarme con apoyo de autoridad electoral de la Ciudad de México y del secretario general de este instituto, Bernardo Núñez Yedra. No me va a callar, señora abusiva. Después escribió otro tuit que decía, o que dice, ¡Cuidado, tuiteros! Porque no soy el único, por cierto, ahorita le voy a dar una lista. ¡Cuidado, tuiteros! No vayan a hacer enojar a Sandra Cuevas, la alcaldesa panista en Cuauhtémoc. Anda con su talante censurador amedrentando a gente aquí en Twitter con el apoyo de la autoridad electoral de la Ciudad de México. Ni así van a ganar, y se lo digo al PAN, y se lo digo al PRI, y se lo digo al PRD. Mire, ya le voy a mostrar los documentos, pero me parece una grosería. Que en momentos en que desde los medios independientes, alternativos, digitales, como sin censura, somos críticos de un árbitro electoral que tiene todo menos imparcialidad. Me refiero al Instituto Nacional Electoral, al INE de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Hoy me entere, por este documento que por fin pudieron dejar las autoridades en la casa de mi madre, que el secretario general del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Núñez Lledra, se presta a esta persecución, a estos ataques. Que la propia autoridad electoral de la Ciudad de México le hace el caldo gordo y juega al ritmo de Sandra Cuevas. Mire, está viendo este primer documento, y le agradezco al equipo de producción que me tenga paciencia, porque, fíjese, es del Instituto Electoral del Estado de Sonora, Vicente Carlos Serrano Arroyo, en Abujoa, Sonora. Para la práctica de una diligencia de carácter personal, se le requiere para que espere a la suscrita Mariana González Morales, oficial notificadora de la unidad de oficiales notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, a las 10 horas con 15 minutos del día 19 del mes de enero del año 2023. Mire usted, ante tal barbaridad, ante tal barbaridad, el periodista hizo la denuncia pública. Puesto que la alcaldesa atenta contra su libertad de expresión, damas y caballeros, al solicitar la baja de una de sus publicaciones, hágame usted el favor, digo, si no sirve de política, y si no está para servir, y si no le gusta que los medios, inclusive los medios alternativos, no estamos de acuerdo con ellos, ¿cuál es el problema de opinar? ¿No tenemos la misma libertad de expresarnos? Tal y como lo dijo Amir Ibrahim, ¿en qué momento los mexicanos permitimos que autoridad electoral regule las libertades en nuestro país? Digo, ¿en qué tiempo, en qué tiempo, en qué momento la autoridad electoral se erigió como la reguladora de la libre expresión? Dígame usted, ¿de la libre expresión en México? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que la autoridad electoral diga, tú no puedes hablar? Damas y caballeros, acá viene el meollo del asunto, tenemos que unirnos, tenemos que conformar ese grupo de independientes, de comunicadores independientes, porque así van a buscar la manera de callar, y así como al maestro Vicente Serrano le están haciendo, nosotros aquí estamos en apoyo, porque creemos que se están haciendo bien las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están censurando? El gobierno, dígame usted una cosa, amiga, amigo, una cosa, ¿cuántas veces ha hablado Chubel Torres de su hijo del presidente, de un menor de edad? ¿Cuándo el presidente ha ido a denunciar? ¿Cuándo el presidente ha emitido una denuncia para que se pare todo esto? ¿Cuándo le han llamado al presidente Naco de Macuspana? ¿Cuándo hizo la denuncia? ¿Por qué callaron estos benditos medios? ¿Cómo habla Carlos Loret de Mola del presidente? Y de varios, y también todos, es más, no voy a nombrar todos los benditos estos que siempre han estado en contra, porque ya no reciben chayote, porque ya no les dan ese privilegio de ser, pues, el no cuarto poder, yo diría la voz de México, los que estaban comiendo junto con el presidente, donde viajaban en los aviones, junto con el presidente Peña Nieto, donde eran casi, casi los presidentes y los reyes de México. ¿Cuándo el presidente Andrés Manuel López Obrador está censurando? ¿Cómo el bendito INE, cómo la comisión electoral quiere censurar, quiere callar a comunicadores independientes? ¿Pero por qué lo hacen? Porque no les conviene, damas y caballeros, ¿qué les pasa a los canallas de Lencho Córdoba y Ciro Murayama? ¿Qué les pasa a estos benditos? ¿Quieren seguir haciendo de las suyas? Aún, damas y caballeros, cuando su destino está por terminar, ya en el INE, ya casi están subiéndose al tren, subiéndose al autobús, pero quieren dejar su ponzoña todavía, pensando y destruyendo a los comunicadores, que por cierto, llevan la noticia sin mentir, porque la verdad de los medios tradicionales, como el Universal, el Reforma y toda la Reforma, son puros medios donde puras mentiras dicen, o sea, no lo estamos diciendo, lo vemos a diario, ¿qué es lo que dicen? Una de las cosas importantes, no más abusos, damas y caballeros, no más abusos de estos cuates que buscan beneficiar a políticos, solamente a políticos y a corruptos, para que no pierdan sus privilegios, es la verdad, pero déjeme decirle una cosa, amiga, amigo, México ya está despierto, México ya somos diferentes, México está bien politizado, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que aquí es donde tenemos que esperar la ayuda de todos ustedes como mexicanos, y en el extranjero igual, donde podamos nosotros como independientes, seguir en este camino de apoyar la Cuarta Transformación, y no nada más la Cuarta Transformación, porque yo les he dicho, la Cuarta Transformación son los jóvenes, como dice el presidente, es el futuro de México para que sigamos por ese camino que se nos negó hace muchos años, pero creo que vamos en una buena dirección, y a ellos les arde, porque a todas cosas quieren callar, y no quieren que hablemos, por ejemplo, ¿cuál fue el problema? Pues fueron las pelotas que estaban regalando con dinero, no lo estamos diciendo nada por decir, sino que fue así, entonces otra de las cosas importantes, yo creo que alto ya alto a estos ataques al maestro Vicente Serrano, estamos en apoyo, nuestra solidaridad y apoyo total a Vicente Serrano, y a los más youtuberos, menos chayoteros, más youtuberos, menos chayoteros, así hay que hacer el lema, más youtuberos, menos chayoteros, porque creo que aquí tenemos que apoyarnos todos los que estamos en como medios alternativos, llegamos acá porque creemos en el movimiento, llegamos acá sin ningún interés político, llegamos acá sin ningún interés económico, llegamos acá en sin puntos ni coma sin forma, porque queremos hacer bien las cosas, así es que maestro Vicente Serrano, ánimo y estamos contigo, y la gente nos respalda, y te respaldamos nosotros, no estás solo Vicente, así son las cosas. Suscríbete y dale like.